hola a todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de eco alternativas de nuestra serie de pequeños vídeos reflexivos sobre la naturaleza humana en esta oportunidad les voy a hablar sobre el manejo de la tristeza la tristeza es una emoción que hace parte de la naturaleza humana y es necesaria porque ella nos enseña que tenemos que ser humildes la tristeza nos recuerda que hemos perdido algo importante en nuestras vidas la tristeza es el reflejo de la impotencia ante ante el no poder controlar una situación y la tristeza también nos enseña que también existe la felicidad entonces como todo en la vida deben haber opuestos tiene que haber tristeza para que podamos disfrutar de la felicidad tiene que haber momentos tranquilos para que podamos disfrutar de momentos de mucha actividad y ese esos contrastes en la vida son lo que les da ese color tan bonito al día a día que nos permite vivir diferentes situaciones y emociones cómo podemos manejar la tristeza esta emoción que nos inunda que nos que nos roba muchas veces la respiración que nos puede llegar hasta sofocar o inundar en lágrimas o en o en una desesperación hasta llegar a la depresión nosotros nosotros tenemos que si bien permitir que esta emoción exista tenemos que saberla manejar y debemos de entender que hay situaciones que aunque nosotros no podamos manejar ya sea en este momento o no la hemos sabido manejar tiempo atrás nunca es tarde para lograr sí y en la vida cada día es una nueva oportunidad si la tristeza es producto de de una pérdida si es producto de de una situación de en la que ya no tienes una oportunidad de hacer algo simplemente vive esa tristeza pero no o sea no no vivas para estar triste si es un momento y ya tienes diferentes oportunidades existen nuevos nuevos momentos siempre va a quedar en nuestros recuerdos lo que quedó lo que fue lo que se vivió y eso nadie nos lo va a quitar listo y en la vida pues pasan ciertas cosas que no quisiéramos que pasara pero hace parte de de la naturaleza si de la naturaleza de las cosas basados en eso tenemos que ser muy fuertes para poder superar la tristeza y buscar tal vez momentos en los que nos olvidemos de eso que nos genera esa tristeza crear nuevos momentos que nos motiven a estar felices y desde luego si lo requieren busquen el apoyo de las personas más expertas o las personas que los quieren que los apoyen para lograr el objetivo de la felicidad si te gustó este vídeo y quieres ver más vídeos como éste suscríbete en la campanita y dale me gusta y deja tus comentarios sobre el tema que tengas un excelente día hasta la próxima y y y y y y y y